Noticia del día 8 o 6 minutos en nuestra amada Bogotá. Les cuento que continúa la polémica por las agresiones y supuestos actos obscenos registrados en el centro comercial andino en el norte de la capital. Hoy se realizó una reunión entre la pareja que recibió el famoso comparendo de la policía, las directivas del andino y el abogado del supuesto agresor. ¿Qué trascendió de esa reunión, Andrés? ¿En qué quedaron? Cuéntenos, buenas noches. Jonathan y televidentes, muy buenas noches. El agresor no asistió, pero fue una reunión de más de tres horas. Allí ratificaron en una mesa de concertación promovida por el centro comercial andino y por el distrito los acuerdos precisamente para llegar a un buen término. El representante de los jóvenes de la comunidad LGBTI asegura que la pareja no estaba cometiendo actos obscenos en el centro comercial andino y se ratificó en la denuncia por lesiones personales y discriminación. Estamos trabajando en fortalecer procesos de inclusión, pedagogía, pero sí tenemos que hacer claridad que los procesos penales y de impugnación de este comparendo no se detienen. Por su parte, el abogado del hombre que empujó e insultó a la pareja presentó excusas a título personal y aseguró que responderán al llamado de la justicia si es necesario. Yo me excusé por lo que vi en el video y lo hice de forma personal porque el sentimiento que yo tengo especialmente con ellos no va en contra de la posición que ellos tienen. La policía metropolitana anunció que se evalúa la actuación de los uniformados y será un inspector de la policía quien determine si se reversa o no el comparendo, por supuesto, exhibicionismo de la pareja. La policía nacional abrió una investigación interna que le corresponde a nuestros entes en la policía nacional y ya miraremos nosotros los resultados a nivel policía nacional. A su vez, el centro comercial rechazó cualquier acto de discriminación y dispuso de una mesa de diálogo entre todas las partes. Acuerdos de que no podemos llegar a la violencia para resolver nuestras diferencias. Este video, donde en algunos apartes se observa las muestras de afecto entre la pareja homosexual, está en manos de las autoridades. Este miércoles a las 6 de la tarde se adelantará un evento convocado por colectivos de la comunidad LGBTI, denominado Besatón en la puerta principal del Centro Comercial Andino.